Tanizaki y Unichiro Pudiendo confundir al enemigo A simple vista este chico parece no ser rival para nadie Pero pobre de ti si le tocas a la hermana Porque cambia radicalmente a una persona con mucha sed de sangre Capaz de enfrentar a tres miembros de la mafia solo y casi sin ayuda externa Además de esto, sabe pilotar helicópteros O sea, es un miembro bastante útil Aunque lo de la hermana me da algo de cringe Ok, mucho cringe Gracias